Para hacer frente a la ola de frío, recuerda que esto no es sólo un gorro, ni esto es sólo un abrigo, esto tampoco es sólo una manta, esto es mucho más que una sopa caliente, y esto no es solamente una ventana cerrada. También son un casco contra el viento helado, una coraza para tu cuerpo, una capa protectora, una fuente de calor y una fortaleza que desafía el invierno. Porque cuando bajan las temperaturas, cada pequeña acción puede tener un gran impacto para proteger nuestra salud y la de los demás. Por eso, es hora de estar preparados. Es hora de estar en guardia contra el frío.